Bueno, ya tenemos esto, como dice Leonardo, esta pornografía servida aquí en la mesa y para que nos explique estas escenas pornográficas tenemos al señor Wilfredo, que además es especialista en postres. Exacto. Y nos explica después de comernos cuánto tiempo nos queda de vida, todo eso. Exacto. Qué remedio hay para esto. Bueno, sí, como les dijo George, yo llegué a Boca House por los postres, es mi especialidad y bueno, hoy les tenemos milkshake de tres leches, el batido es de chicha, una barquilla de vainilla y arriba tenemos la torta de tres leches. Para Leonardo tenemos milkshake de cookies and cream, que es de Oreo, con un blondie de chocolate blanco Oreo y una jeringa de Nutella. Ah, por si estaba en fallo. Sí, para George nuestra famosa milkshake de Nutella y para Beatriz tenemos nuestro golden milkshake, que al romperlo es un brigadeiro de Nutella. Es nuestra doctora Apolo. Dale con todo. Mira, mira, mira. No le puedes dar, golpealo, golpealo. Ahí está, mira, a ver. Y empieza a regarse. Como si le tuviera rabia. Mira, mira, a ver. Qué bonito. Claro, ves. Es un éxtasis. Un brigadeiro. Un brigadeiro. Bueno, gracias, Wilfredo. Gracias por todo. Buen provecho. Que lo disfruten. La de Juan Gua, por favor. Sí. ¿Cómo lo quería llamar? El remedio que estábamos hablando de, ¿cómo era? ¿Carmel? Es Cosmel. Después de esto te tomamos un Cosmel. Ya eso está descontinuado. Wow. Dejamos un planteamiento en el tercer bloque. Ah, sí. Con respecto a, ya vimos lo que significa hacer en la pacta electoral, cuando trabajas con una persona que está toda cartonada y no lo hace bien, cuál es la experiencia de cada uno. Pero tú, desde el otro lado, el que además está supervisando que su obra se lleva a cabo tal cual se escribió, ¿cómo te sientes? Cuando de repente te imponen un personaje y te dices, no, es que tiene que ser este personaje y esta es la protagonista. Y no te están llevando a cabo lo que tú quieres transmitir. Sí, bueno, felizmente me ha tocado pocas veces esa desventura, pero cuando te pasa es muy incómodo. Yo trato de que el personaje ya en el capítulo 10 caiga por un desfiladero y quede en coma. Y que además su muerte sea bonita. Su muerte sea rápida. Exacto. Y en el capítulo 11 no esté. No, pero sí, sí, por supuesto, porque yo particularmente, yo en los libretos cuido hasta los acentos ortográficos que, es decir, no se ven en pantalla, pero como yo quiero ganarme el respeto del actor, yo trato de que mis libretos sean lo más impecables posible. Y eso yo pido una contraprestación a cambio, que es que el actor me dé lo mejor de su talento y lo mejor de su respeto por ese libreto, que lo está respetando a él y a ella, tratando de hacer personajes coherentes, personajes, bueno, que de alguna manera conmuevan al público. Entonces cuando pasa eso es francamente terrible. Y de hecho, tú decías hace rato, le decías algo a Beatriz, que yo ahí te voy a llevar la contraprestación. Bueno, porque cuando de repente tú te aprendes unas palabras del parlamento y llevas la idea, fíjate, uno a veces pasa horas escribiendo una escena, justamente para que te respeten. Y para que cada palabra... Eligiendo los adjetivos que va a decir el personaje. Es un proceso creativo. Claro, entonces de repente para que él se ponga, como dicen, ad libitum, el actor a... Para que se ponga creativo él. Es decir, él tiene que ponerse creativo en dimensionar ese personaje que está ahí en blanco sobre negro, en darle carnalidad, en darle vida, pero no versionar el libreto. Eso a mí también me vuelan los tapones. Y me vuelan los tapones. Y digo, bueno, pero... Y te digo yo, en pos de la justicia, de un parlamento bien escrito, cosa que para un actor es prácticamente un regalo, porque no es mi caso. Y te digo, no es porque esté adelante, pero yo que tengo la suerte de haber hecho la mitad de mi vida profesional. Todas las novelas de Leonardo Padrón, desde Amantes de Luna Llena hasta la última. Yo no puedo decir lo mismo. Hasta La Mujer Perfecta. Hasta La Mujer Perfecta. Eso es un privilegio poder defender esos textos, que se vuelven propios, porque es un texto fantásticamente escrito. Pero pasa, ha pasado muchísimo, a mí me ha pasado muchísimo, que tengo un parlamento, que pobre parlamento. Claro, güey. O sea, lo tienes que rescatar. Realmente lo tienes que rescatar. Y la acentuación del actor es lo que salva al parlamento. Pero eso pasa mucho más de lo común. Mucho más de lo común. Sí, realmente sí, es verdad. Yo recuerdo, yo tengo dos anécdotas increíbles con Leonardo, que tengo millones, pero estas son fundamentales. Una, cuando... Cuando le pediste el prestado plata. Esa anécdota me quedó muy bonito. No, me la dio. No, fue la primera novela que yo hice con él, que fue Amantes de Luna Llena. Esa era con Rudy Rodríguez. Ajá. Ella hacía un personaje llamado Sol Rigores. Sol Rigores. Entonces, él da los cinco primeros capítulos y entonces yo le digo que yo necesito hablar con él. Y entonces, yo que vengo, tú sabes, este... Bueno, tú no sabes, pero yo después te cuento. ¿De dónde vengo yo? Entonces yo hice un análisis dramatúrgico de la cuestión. Ah, sí, sí. Y yo le digo, necesito hablar contigo. Y entonces yo llegué al restaurante, nunca se me olvidará, en el último restaurante de las Mercedes, así pegadito a... ¿Pero ya la montaña había descendido o no había descendido? No, yo no espero eso. Yo no lo necesito. Yo estoy como en nota todo el tiempo. A capela. A capela. Entonces yo le digo, Leonardo, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Y entonces Leonardo pasa una cuartilla, otra cuartilla, otra cuartilla y otra cuartilla. Y me dice, coño, es la primera vez que un actor me presenta un análisis de mis cinco primeros capítulos. Me parece extraordinario. O sea, ha sido un trabajo prolijo. Es impresionante. Oye, qué maravilla el trabajo que ha hecho. Pero yo quiero que tú sepas que todo esto que tú te vas a decir, no va. ¿Cómo? Y me dice, no, no, no. Tú entendiste a un personaje. Ahora yo creo que tú entiendas al mío. Te lo voy a explicar. Chan, 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 chan. Claro, porque al final... Yo me quedé y yo dije... Los actores no saben ni para dónde va la historia, quizás. Claro, claro. Uno que no sabe para dónde va y otro, como yo, que pretenden saber. Y entonces el señor dijo, no, mi china, no te viste a que no va. Y fue muy chévere porque realmente hay dos opciones. Te crees que te las sabes todas o realmente salvas la patria. ¿Entiendes? En esas vertientes andamos los actores por la vida profesional. No tenemos la suerte de encontrarnos un escritor que nos escriba majestuosamente siempre. Pero además eso, ese análisis o ese autoanálisis del personaje y qué le puedo meter yo, eso es lo que realmente hace el gran actor. Hay gente simplemente que habla. Claro. Lee, memoriza, habla. No, pero George, y hay gente, que lo hemos escuchado, es que yo no diría eso. Ah, exacto. Pero tú no lo dirías esta persona. Tú no lo dirías, pero lo dice el personaje, uno. Y hay un teórico de la actuación que es Diderot, el francés, que dice que el actor no puede ser actor, director, crítico, productor. No puede ser. El actor tiene que concretarse a la cárcel del texto y hacer lo que dice el director. Tú estabas diciendo. El trabajo es notificar. Esa imagen está buena a la cárcel del texto. Bueno, hay un director, que es muy gran amigo, que es tremendo director, que es Luis Alberto Lamata. Ajá. Que él cada vez que un actor le viene y le dice, chico, yo creo que, y si tú pones la cámara aquí y tal, y de repente hacemos un doble. Y entonces le dice, está buenísimo. Cuando hagas tú, cuando dirías tu telenovela, tú lo haces así. Exacto. Vamos, pues, vamos, vamos, apurado. Claro, 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 claro. Porque cada quien en su rol. Pero ojo, acoto. También esto hay que asumirlo con una dosis importante de humildad desde todos los nichos de los físicos. Es decir, Beatriz particularmente tiene una inteligencia sobre el promedio de lo que es la fauna actoral, como igualmente Eduardo. Por eso son gente como los que me gusta trabajar. Y muchas veces te dicen cosas que tú dices, oye, sí, eso está chévere, eso va a dimensionar el personaje. Y nos vamos enriqueciendo de todo porque es trabajo de equipo. Pero sin traspasar ciertos límites porque, oye, ¿sabes? Es como que yo le diga al actor cuál tiene que ser su técnica para que llore más genuinamente. Pero yo me imagino que has tenido protagonistas o primeros actores que se te han salido del carril. Sí, totalmente. Que tú dices, bueno, ¿y cómo paro yo esto? ¿Cómo detengo a esta persona? En el barranco. Exacto, exacto. Pero digamos, si no lo puedes matar, o sea, ¿cómo hago yo para frenar este...? Hay maneras de castigarlo. Tú le vas bajando texto, le vas bajando texto y se pone monosilábico. Sí, no. Ojo, hasta que le aparece una silla de ruedas. Exacto. Para un pléico. De verdad. De verdad, de verdad. Exacto. Una vez que yo llegué al colmo de ver un actor que una vez se molestó, una actriz, ¿cuál es mi cámara? Y entonces yo me volteo y le digo, ah, pero yo creí que estas cámaras eran del señor Cisnero. ¿Cómo que tú tienes una cámara aquí? Y claro, me vio con unos ojos de desprecio, nunca me lo perdonó. Pero es que es verdad, hay actores que dicen, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi luz? Espérate, mi amigo. Y este es mi perfil. Exacto. Es esto, pana. Hay gente fastidiosísima con eso. Bueno, cuando tú haces cine, que respetas mucho un director de fotografía, un director, usted no pregunta, bolserías. El director le dice, usted va a caminar de espalda en este plano y casi no va a tener iluminación. Y tú estás confiado que él tiene un objetivo, un proyecto con esa escena, un porqué. Bueno, en la telenovela también deberíamos asumir eso. Claro, claro. Pero es que mira, incluso pasa también con los más veteranos, gente de más, te voy a poner una anécdota de alguien que para mí es demasiado entrañable, que es Tania Sarabia, que es una actriz que leyendo la guía telefónica te mueres de la risa. Sí, 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 tal cual. Yo me acuerdo en Cosita Rica, ella tenía que ser un personaje complejo que era una ciega, una invidiente. Mamá santa. Mamá santa, una entrañable. Y los primeros siete capítulos, las escenas de ella, cuando yo las vi, yo se las tuve a mandar a repetir, porque estaba manejando, o sea, había una escena donde ella veía para acá y la otra escena veía para acá. Eres ciega, mi amor. Claro, y digamos, si tienes una manera de manejar tu ceguera. Entonces, nos sentábamos y le dije, mira, hay unas películas aquí, hay ciertos, me acuerdo que le dije, mira, ve el perfume de mujer, el trabajo de Pachino ahí, que es una larga. Increíble. Increíble. Y bueno, ojo, nunca había hecho una ciega. Entonces, claro, estaba ahí y de repente estaba un poco huérfana. Pero sé que ella era ciega de esas que venden lotería, que venden más que toda la gente del metro. Exacto. Y después hizo una cosa, sabes, lo internalizó, se hizo un trabajo de mesa y después hizo un personaje descomunal, que fue uno de los grandes personajes de Cosita Rica. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que hasta los más veteranos tienen que tener la humildad de que de repente ahí a veces agarras el camino por donde no es. ¿Me entiendes? Porque es trabajo de equipo, trabajo de director, trabajo del actor. Bueno, todos tienen, hasta los más grandes tienen coaching. O sea, reciben coaching para un proyecto específico. No. ¿No? No necesariamente. Llega un momento que ya es como... No es nuestro mundo. Ok. No, no. No, no. No, es muy raro. Ok. Realmente es muy raro. Es muy raro que el actor acuda a... Bueno, por lo menos en... O sea, yo conozco muy pocos, honestamente, no... Porque no tienen esa... Esa humildad, quizás. Porque yo he oído, por ejemplo, en Hollywood... A mí me extrañó muchísimo cuando Gaby a mí me pidió apoyo para esa novela. Me extrañó muchísimo. Pero se habla muy bien de ella. Obvio. Pero por supuesto, pero por supuesto, por supuesto, pero digo, no es muy adicto. Si no es la norma, no es la norma. Claro. Ojalá existiera un actor estudio. Total. Que además tuviera la humildad de decir, mira, yo he hecho tantos personajes, pero este creo que me puede. No logro encajar y quisiera que alguien, un compañero me pudiera ayudar o una persona con más experiencia o experiencia en ese ramo me pudiera ayudar a hacerlo mejor. Señor, obviamente, esto es un programa, pasé como cinco. Como me decía el otro día, una invitada me decía, yo quiero ser el elenco fijo, pero... Pero estaría con la comida. Exacto. Pero como el tiempo se acorta, yo quisiera también que le contaran a la gente qué están haciendo ahorita. Hay muchos planes, están haciendo muchas cosas, están muy movidos. Están viendo los tres en la ciudad de Miami, están haciendo su proyecto. Tú estás haciendo un musical. Creo que es primera vez que haces musical, ¿verdad? No, 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 no es la primera vez. He hecho varios musicales, pero los más importantes fueron El Violinista sobre el Tejado que hice en Venezuela, Mende que hice mucho musical en Cuba. Y en este caso estoy haciendo Visa para un Sueño, que es una producción de Raúl González, que es una historia basada en su vida, dirigida por Manuel Mendoza y un super elenco. Y es una comedia musical divertida, completamente lúdica, en donde yo voy a jugar. Qué chévere. Sí. Está jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá, en el Miracle Theater de la Coral Way. Bueno, todo el mundo en Miami se ha enterado, tiene unas redes maravillosas, han hecho miles de entrevistas. Y la verdad, trabajo de Raúl ha sido impecable porque él es muy acucioso, una persona muy disciplinada. Y me encanta que hoy haya hecho este elenco así, variopinto. Porque yo también, habíamos hablado detrás de cámara, yo también había visto esa obra, no la había visto, pero he visto el cartel de esa obra hace tiempo, que era como él solo, como con un elenco de baile. Pero ahora tiene personajes muy importantes. Sí, el elenco está expandido, está defendido por figuras tales como Malena Burque, que es una cantante cubana extraordinaria. Liliana Rodríguez Morillo, que también es extraordinaria. Orlando Donareta. Que hace un personaje fantástico, está Fedro, el mexicano, que defiende un personaje. Está Roxana García, la presentadora de radio tan querida, argentina tan querida en Miami. Ya ella estuvo con nosotros en Brujas, haciendo un personaje adorable, que le quedó estupendo. Y bueno, nada, es un elenco súper chévere. Bueno, para que la gente lo vaya a ver. O sea, estás ahorita escribiendo una telenovela en Televisa. Sí. ¿Cómo se llama la telenovela? Contra Cara. Contra Cara. Yo vi solamente una cosa que está en Instagram. Como un trailer ahí, como un demo. Un demo increíble, porque parece no una novela, una película, parece. Sí, sí. Se ve que estás trabajando con gente muy dura ahí en México. Y habla sobre la... Transmigración de Alma. Exacto. Que realmente no es una novela, sino lo que llamamos ahorita una superserie. Ok. Porque está escrita con espíritu de serie. Son 80 capítulos, por eso se llama superserie. Ok. Porque se llama 80. Ajá. Y bueno... ¿Y las subdividen? No. 80 de arriba a abajo. Completo. Yo estoy ahorita fajado escribiendo, ya voy por el capítulo 60. Ok. Ah, pero te quedan 20. Sí, ya estoy viendo Pista Balizaje. Claro. Ya mataste a cinco. Voy matando a gente. Los sobreactuados van así, eyectados. No transmigran, sino que mueren de uno. Ok. Pero es interesantísimo, porque nunca había tratado el tema esotérico. El tema de qué pasa con tu alma cuando te mueres. Claro. Que es la gran interrogante, que se han escrito tantos libros. Es fascinante ese tema. Fascinante, ¿no? Porque, bueno, hay todas las teorías posibles sobre el asunto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí hay una... La premisa es un magnate, un tipo que está en la lista Forbes, entre los hombres más ricos del mundo, que muere y reencarna en la piel de un asesino en serie. Entonces, bueno, imagínate tú. Ya ahí hay un envión buenísimo como plot. Y el asesino en serie, que muere en la silla eléctrica, reencarna en la piel de un profesor de antropología. Entonces, ¿sabes? Eso es el punto de arranque. ¿Y tienen conciencia del pasado? ¿Los personajes? Sí, claro. Por supuesto. Están atrapados en otro cuerpo y además tratan de recuperar su vida anterior. Entonces, ese conflicto está... ¿Y lo estás escribiendo tú solo? No, tengo un equipo estupendo. Tengo ahí a Carlos Eloy Castro, que ha escrito conmigo muchas novelas. Vicente Albarracín, que está escribiendo, que es director, pero estaba chingo por escribir. Y una mexicana, para que le eche pintura mexicana después a todos los diálogos. Y bueno, tratando de eso, la muerte es uno de los grandes protagonistas de la historia. Por supuesto, hay historias de amor, hay un... ¿sabes? Como a mí me gusta. Un multielenco grande, un supermercado de historia. La protagonista es una mega estrella en México, que es Angelique Boyer. A mí me impresiona que ella pone un tuit y entonces son 120.000 retuits y un poco impresionante. Y el actor, el protagonista que me fascina es Michelle Brown. Es un actor de origen argentino que ha hecho muchas series. Entonces, tiene el mood de la serie. Entonces, de hecho, estamos buscando que las actuaciones tengan ese registro que estamos hablando en el primer bloque. Se estrena en el último trimestre del año, va para el horario prime time de Televisa. Y obviamente se va a transmitir en televisión. O sea, que Televisa se está... Se está arriesgando. Qué bueno. Todo esto es porque, bueno, ellos dijeron, tenemos que cambiar el sentido de la brújula, la tenemos rota. Vamos a buscarla hacia otro lado. Digamos, no es nada más con este proyecto. Vienen otros proyectos también en paralelo, en función de tomar un giro. Tú sabes que México ha sido muy interesante porque siempre están dispuestos a cambiar, renovarse. Claro, ¿no? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque además son como una voz en Latinoamérica. O sea, de todo lo que sale de ahí se venden en toda Latinoamérica. Tú sabes que en Venezuela se empezaron a hacer exteriores más atractivos gracias a que México dijo, no, no, espérate, nos vamos del estudio y vamos a hacer exteriores. Haciendas, caballos, espacios. Y la novela en México se escapó del estudio y empezó a hacer exteriores. Ahí fue justo cuando nos hicimos... Bueno, y ellos se convirtieron en el Hollywood de las telenovelas. Exactamente. Porque esos son ellos, sin duda. Claro. Y Eduardo, ¿estás ahora haciendo radio? No, buscando trabajo. No, después de un montón de años. Aparte de eso. ¿Cuál es un papelito negro? Mira, yo de muerto el busco, mira yo... Yo, mira, si algo bueno hago es de muerto. O de alma. Si quieres tuviera las almas... Mira, después tú a postre y tú vas a hacer muy fácil. Exacto. Como verán, está deliciosísimo. Como verán, es el único que se lo ha... Eduardo, de impacto. Y ahora falta la chicha. Exacto. Que es un detalle. A mí me encantaría. Mira, yo estoy en este momento en Pallía, en Pallía. Es una emisora de radio que tiene Edgar Paredes, que tiene 80 locutores o animadores, periodistas, todo eso. Es una programación enorme donde se tocan todos los temas, todas las cosas existen y por existir. Que va de deporte, música, entrevistas. Es una emisora que la queremos mucho entre todos. Es una emisora muy consolidada. Hay tres estudios. Tiene un área incluso para futuro hacer algo de televisión. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube la programación. Y a través de la página web, ¿no? A través de la página web. www.pangeafm.com Exacto. Perfecto. Y nada, es feliz. ¿Y estas qué días ahí? Yo tengo un programa de los lunes de 8 a 9. De 8 a 9. Que se llama Kiko en Eduardo Serrano. Programa que adoro, porque me encanta, me encuentro con gente muy linda, que además me estimula ese conversar con las personas, ¿no? Sobre cualquier cosa, sobre desde una caridad dental hasta un ataque de pánico, ¿no? Totalmente. O cualquier cosa, o un callo en el dedo chiquito. Y me siento feliz porque Pangea, que le comentaba hace rato, que fíjate que todas las emisoras de radio, las AM y las FM, y todos los medios impresos y las emisoras de radio están ya promocionando hace rato, tenemos una página web, o tenemos, y estamos en internet. Por algo, porque bobos no son. Entonces se dan cuenta que el internet cada vez gana más y más espacio. Bueno, Pangea está haciendo ese esfuerzo hace ya cinco años, le dice rápido, cinco años, insistiendo, insistiendo y está haciendo un trabajo. Desde que yo casi llegué aquí oigo de ese proyecto. Exacto, y Pangea está haciendo un trabajo maravilloso y me siento muy feliz y orgulloso de formar parte de ese equipo, sin ningún miedo, me atrevo a decir que en el futuro Pangea será una emisora puntual aquí en la ciudad y en el mundo. Y en el mundo, porque eso es lo bueno ahora. Que ya no está limitado a un radiospectro, sino que la gente de España te puede oír en Venezuela, en Australia, en donde esté la gente que te sigue, te puede oír a través de Pangea, PangeaFM.com. Con Edgar Pareda, al mando de todo ese equipo. Buenísimo. Que realmente está haciendo un trabajo. Llegó un momento del obsequio. Qué aumento de los obsequios. Mira, aquí está una bolsa. Ajá. No es un atraco, es Mulco. Fíjate tú. Aquí está un obsequio que nos hace la gente de Mulco.com, que son conocidos en nuestro país por relojes. Ajá. Pero en esta oportunidad ellos sacaron modelos de lentes de sol. Así que los obsequian a cada uno de ustedes, pensados para ustedes, porque ellos preguntan quiénes son los invitados y con eso mandan unos lentes de sol espectaculares. Y por supuesto la gente de PiruCrim, también que nos acompaña, le regala una lata de PiruCrim, que es nuestro pirulín de toda la vida, que ahora aquí en Estados Unidos se llama PiruCrim por temas de licencia. Le regalan una lata a cada uno para que se lleven el dulce para su casa. Pero esto es... Oye, vale, qué bien. Pero cállate, ¿dónde están los míos? Unos lentes oscuros para que no veamos lo que hicimos aquí. Sí, para... Para que no veamos el tamaño del pecado que nos conozco aquí con nuestros amigos. Mírame esto, mírame esto. Estos son los míos que siempre los muestro también. Está lindísimo, esto me queda bello. Mira, cállate, mira, esto es puro triunfo. Ajá. Aquí pasas de ser inmigrante a Villetubo. Ajá, exactamente. Mira, pero te queda, nene. Pero me falta... Leonardo, mira, muy bien. ¿Dónde está mi convertible? Por favor, no lo veo. ¿Dónde está el sueño americano? A mí me falta el yate. Mira, estos son igual que los míos. Muy bien. Guau, qué bello. Muy bien, muy bien, muy bien. Me falta el yate y la botella de champán. Yo no sé usted, me veo lindísimo. Te veo bellísimo. Me encantan tus lentes. Me encanta. Bueno, gracias a la gente de Mulco.com por este obsequio que siempre tenemos cada show de George a la Carta. Y por supuesto, gracias también a la gente de Piru Cream. Guau, qué belleza. Qué belleza. Para todos los modelos de Mulco.com, los pueden ver ahí en la página. Mulco.com para que vean todos los lentes. Mirita, se llevó unos que tú le regalaste. Totalmente, sí. En todos los programas tenemos menos en los dos primeros. Y siempre me dicen, yo, Ari, ¿por qué no daba el lente en esa época? Y yo, bueno, porque estaba la cosa difícil. Estaba la cosa difícil. Pero bueno, quiero, el tiempo se nos fue volando. Quiero decirles, reiterarles mi admiración a cada uno de ustedes. Quiero decirles que cada persona que se sienta en esta mesa, yo soy fan de ustedes. Soy fan del trabajo que ustedes hacen, de lo que les han llevado a nuestra gente, de lo que han significado en nuestra población, en nuestra cultura. Sé que son grandes en lo que hacen y lo han hecho espectacular. Y yo me considero fan y para mí es un orgullo y un honor tenerlos aquí en esta mesa y poder compartir una horita nada más de lo que es el gran trabajo de ustedes y de esta gran carrera que a nosotros todos nos ha llenado de lágrimas, de risa, de emociones. Así que sigan triunfando. Que Dios los bendiga en cada uno de los proyectos que están realizando. Y gracias de nuevo por venir aquí. Gracias por invitarme. Encantado de tenerlos aquí, de verdad. Un placer, un placer. Nos vemos muy pronto. Y nada, y ustedes, gracias por estar con nosotros en otro programa de George a la Carta. Y suscríbete a YouTube. Ya tú sabes cómo es. Lo que te conté de Paquita Sala. Te suscribas a YouTube porque si nos agarra Netflix, me forré. Y le das a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones de todo lo que hacemos aquí a través del canal. Te quiero. ¿Estamos listos? ¿Vamos acá? ¿Aquí? ¿Vamos aquí? Esto es George a la Carta, segunda temporada. Capítulo número 3. Bloque 2. Esto es George a la Carta, segunda temporada, episodio 3, bloque número 3. Muy bien. Bravo. Llegado. Bravo, bravo. Llegado, bravo. Llegado, bravo.